Buenos días, triadictos. Estáis escuchando el episodio 25 de Trialón y otra droga, el podcast donde hablamos sobre trialón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque ya sabes que no hay nada que guste más a un trialeta que hablar sobre trialón. ¿Y quién hace posible esto? Pues como siempre Edu Vela de motivacional.es y un servidor Seba Abril de hilandofino.net. Así que sin dar más vueltas paso a saludar a mi compi Edu. Edu, ¿qué tal tío? Buenos días. Buenos días chaval, ¿cómo estás? Pues bien, de resaca dualética. ¿Se dice así o como he inventado una palabra? Sí, tiene pinta de ser así, ¿no? Puede ser. Pues sí. Mucha caña, ¿no? Que Caravaca es exigente, ¿eh? Pues Caravaca está guapísimo, pero a la vez asqueroso y traicionero. Pero bueno, bien, las patas de piedra hoy, hoy lunes. A diferencia de después del Jicla que iba bien, hoy no, hoy no se puede decir eso. Hoy estoy para el arrastre. Si es que un kilómetro y pico más y más por donde te meten por ahí que parece medio trail, pues más todavía. Si es que al final... Y la bici que son 10 kilómetros más, todo suma, tío. Sí, sí, sí. La carrera es bastante fácil. No entra a las fuentes ya, no sé cómo tiempo. ¿Ya no entra? Ah. No sé cómo tiempo hace que no viene a Caravaca, pero ya no entra a las fuentes. Es bastante fácil, pero la bici sí que sigue siendo dura, entonces, pero bueno. Claro. Bueno, está bien. ¿La pasaste bien, entonces? Bueno, sí. Tuve 30 minutos bueno y una hora de padecer, pero bueno. Sí, la verdad que salimos súper fuerte, tenía pensado hacer eso y salimos rápido a romper la carrera. Se rompió, pero también lo rompimos nosotros, pienso yo. Entonces, bueno, nos coge mucha gente en bici y lo que pasa es que mucha gente en bici, al final hay poco entendimiento. No sé. Total, que al final todo el mundo corre más rápido que tú. Hice el 14 al final en meta. Bueno. Bueno, está bien, tío. ¿Cuántos llevas? ¿Cinco seguidos, creo? ¿Cuatro o cinco? No lo sé. ¿Desde Águila? Sí, cuatro, creo. Cuatro, me parece. Creo que va a ser el último. Claro. Muy bien. ¿No vas a Orihuela, que es a finales, creo, de morza? No, coincide con el Campeonato de España y no voy a ir al Campeonato de España. Va a ir mi compañero, que es rico, con los cadetes. Vamos a ir a Águila. Y no sé si iré a Orihuela o no iré. Si voy es para ir con los críos. Y posiblemente, no sé si esto lo tengo en el aire, el día 17 de marzo a lo mejor hago uno en Córdoba. Pero no lo tengo seguro. Ya veremos. Depende de cómo me cuadra. Muy bien. En el puente, ¿no? El puente es el día del padre, ¿no? Es el fin de semana es puente, creo. Ah, sí. Ah, bueno. Es el festivo, claro. Ostras, pues no lo sabía. Es que no miro esas cosas. No me gustan los puentes. Me descuadran mucho. No, es que cuando te haces el timebook y te sé qué haces, no miro. Timebooking. Timeblocking. Como se llama eso. Bueno, pues nada, yo nadé el sábado 50 mariposas, que soy mariposista, soy la hostia. ¿Mariposista o mariposón? Ambas cosas, ambas cosas. Escúchame, a la ida yo giré bien y todo hice un viraje espectacular. Que cogí al que tenía al lado, pero tío, es que la mariposa es durísima. Vale. Aparte es que yo nado mariposas el sábado y vuelvo a nadar en 2019. Entonces, claro, es que de año a año que cojo, lo único que he practicado en mariposas fue en el calentamiento, los virajes, porque como llegas con mucha fuerza, tienes que saber girar, saber frearte y girar. Y claro, no he practicado eso nunca. Y lo hice un par de veces y eso es lo que he hecho de mariposas en un año entero. Pero, ¿por qué te metes en eso para en general? ¿No prefieres nadar los libres, el estilo libre y fuera? Ya, pero es que si no, voy a una competición que estoy todo el día allí. Pues ya que hay una prueba allí, pues caliento, me echo un 50 y lo puedo contar, ¿sabes? Vale, vale, vale. Luego hice un 400 libres, ¿sabes? Que también es, pero también es matador. Sí, lo vi que lo pusiste, que lo comentaste en YouTube y te quería preguntar, saliste muy fuerte, ¿no? Para el 400. Pero es que si no sales así no hay nada que hacer. Cuando nadas con nadadores te das cuenta de que como se haga. Pensando, bueno, voy a decir algo, uno dice... No. Te lleva, ¿no? Sale. Bueno, es que hice, claro. Y no es sensación de que vaya rápido, ¿vale? No tienes la sensación de ir rápido. Hice uno 13, el primer 100. Y no iba a sensación de decir, hostia, voy dándole todo lo que puedo. Pero, hostia, nada más ha salido el pollete, el isquio me hizo pla. O sea, dije, hostia, que me da un calambre aquí ahora y me tengo que parar. Entonces, claro, no podía mover bien las piernas, los virajes solo podía pisar con la pierna izquierda, ¿no? Con la derecha. Bueno, un desastre, un desastre de viejo total. Pero bueno, bien, tío, subí marca porque el año pasado hice 5-12 y me quedé flipado. Dije, hostia, tal, por abajo 1-20, qué bestia, tal. Y hoy se me fue 5 segundos porque es que la gente puede acelerar al final. Yo es que, te juro por Dios... No lo voy a ir, ¿no? Vamos, es que yo iba segundo, que iba primero Pedro López, que es un chico que es nadador, y me llevaba 10 segunditos. Y cuando doy viraje, digo, te voy segundo. Y empiezas, y eso que quieres acelerar, y la gente acelera, y me pasó, tío, como si yo fuese abraza. Espectacular, tío, espectacular. Pero bueno, ahí está. Siga, así por lo menos lo puedo contar. Sí, no. Bueno, bueno, apretona ahí para el 400. Aparte, el 400 viene muy bien, ¿no? Para los triados. Sí, es más. Claro, es una buena salida. Es una buena salida esta boya. Sí, sí. Solo que luego con la boya a lo mejor te tienes que ir a tu casa, pero bueno, vamos bien, vamos bien. Bueno, chaval, ¿y qué tenemos para hoy? Tenemos un tema bastante chulo. Pues sí, vamos, tenemos un tema de opinión, de opinática, como gusta a mí decir, y que es un poco hablar sobre el nivel que hay en Duatlón a nivel regional. Y luego tenemos una preguntilla que nos ha pasado un oyente que es bastante interesante acerca de la planificación. ¿Cómo organizamos la planificación en nuestras escuelas deportivas? Tú en la de natación y yo en la de la Escuela Municipal de Triatlón. Y bueno, pues vamos a hablar de esas dos cosillas. Vale, pues el tema este creo que lo puso en auge en eco por ahí por redes sociales y tuvo bastantes comentarios que el nivel de Duatlón en la región, ¿no? Sí, bueno, lo puso en eco en su Facebook y bueno, hemos un poco hecho eco de ello y queremos comentarlo por aquí también, a dar nuestra opinión al respecto ya que fue un comentario, fue un post que tuvo muchos comentarios en su muro y nada, y un poco vamos a dar nuestra opinión acerca de eso, acerca del nivel que hay a nivel regional en Duatlón. Bueno, pues yo creo que mi canal de YouTube ya lo dije, yo creo que sí se ha mejorado el nivel porque claro, al fin y al cabo la gente entrena mucho y el nivel tiene que subir, pero siempre ha habido buenos duatletas. O sea, en Murcia, bueno, tú lo sabes, Murcia en triatlón siempre ha sido mucho peor que en duatlón, por lo menos desde yo tengo su razón. Y lo dije en mi canal, antes cuando había comunidad de duatlón, el equipo de duatlón era mucho más fuerte que el de triatlón, o por lo menos la sensación de los que iban es que eran deportistas que decías tú, bueno, no son, no van a ganar, pero van a hacer mejor comunidades que el de triatlón, porque en triatlón siempre hemos tenido un pelín. Sí, en duatlón siempre se ha estado más en la pomada que en triatlón, en triatlón se ha ido un poco a sobrevivir, salvo cuando ya llegó Arturo Galeán, que ya tenía un nivel de natación de nadador y no sabría decir, a lo mejor Pedro López de Aro también, pero sobre todo Arturo, hasta que no llegó él, no hubo así ningún triatleta que yo recuerde que estuviera disputando de la mitad de la tabla para adelante, en un campeonato de España de élite o en un campeonato de España de autonomía. Correcto. Y bueno, mi opinión al respecto es que el nivel medio, a ver, es que no sé, claro, porque esto al final es muy subjetivo, ¿qué es nivel medio, qué es nivel bajo, qué es nivel alto? Correr a 330 es nivel alto, es nivel bajo, entonces yo doy mi punto de vista y bueno, y esto se lleva a muchas interpretaciones al final, es como hemos dicho antes, esto opinática y no hay nada escrito, entonces al final es la opinión de cada uno. Yo creo que el nivel medio-bajo, hablando de nivel medio-bajo, bueno, mejor nivel medio, hablando de nivel medio, el correr sobre 330, 340, 3 en torno a ese ritmo, yo creo que ese nivel ha subido bastante. Ya todo lo que sea la gente que va adelante, yo creo que el nivel ahora mismo es incluso peor que antes, porque hace unos años, hablo de hace a lo mejor, no sé, no quiero equivocarme, pero ahora 10 años, 9 años o así, pues teníamos a Raúl Guevara a tope, teníamos a Villa a tope, teníamos a... Alberto Plaza, Alberto también, sí, pero Alberto siempre estaba un poquitín más atrás, también estaba un poquitín antes mi persona de Calasparra, no, no, Sergio Rodríguez, que para quien no lo conozca, creo que es de Elche, un hombre de Elche que venía, que era un superclase, equipos escoceses que venían también a competir aquí. A ver, había un nivelazo tremendo, quizás no tanto a pie, pero en bici eran verdaderas bestias. Luego, un poquito después también estaba Guevara, sería Guevara, que tenía un duelo ahí muy fuerte con Cristo, que ahora está en Córdoba, está en Lucena viviendo y, bueno, para mí Cristo ha sido el mejor duoleta de Murcia, bueno, sigue siendo el mejor duoleta de aquí de la región, ha estado en varios mundiales. Entonces, ya alguna vez que esta gente se ha quitado de delante, pues hoy día yo creo que el nivel es alto, sigue siendo un nivel, hay muy buen nivel alto, pero dos atletas de nivel alto, de nivel élite, yo creo que en Murcia solo tenemos dos, que son Pedro López de Haro y Guillón, Guillón de Mujer. Sí, demostrado está que Pedro en el clasificatorio de España de Águilas tuvo 10 primeros. Exacto, pero seguro y Guillón, pues también corre mucho, lo que pasa es que creo que no ha tenido la suerte, no ha tenido suerte en las dos carreras que ha hecho, en Águilas llegó gente por detrás, de hecho yo lo pillé en bici, bueno, yo mi grupo lo pilló en bici y bueno, y luego pues al final es sobrevivir, son detalles y en pocos segundos se te cuelan la gente que se puede colar, todos lo sabemos. Y luego en Torre Pacheco corrió muy por delante de nosotros y en bici, bueno, en bici se fundió el solo y, pero vamos, que si hubiera corrido con nosotros en Torre Pacheco se hubiera dado un paseo, estoy totalmente seguro. A lo que me refiero yo es que el nivel, por ejemplo, si antes hubiese dos o tres parecidos a Guillaume, no lo cogen ni de coña, porque al fin y al cabo, claro, ellos se organizan y seguro, si está Cristo, que Cristo más o menos y Guillaume tienen un nivel parecido a pie, a lo mejor uno corre más que otro, pero entre ellos hablan y dicen, ¿para qué vamos a correr? A 3.5, yo puedo correr a 3.7 y podemos ir juntos, entonces no lo vas a coger. Cuando estaban ellos dos, que yo creo que estaba Cristo y corría Guillaume, ellos se bajaban y disputaban la competencia. Claro, y Raúl también, Raúl Guevara estaba ahí. Raúl Guevara, correcto. Entonces, ese es el nivel top, ¿vale? Para mí. Luego, como dices tú, hay uno por debajo que es muy alto y que puede disputar carreras si no están esos dos, pero luego es que se ve, yo siempre lo, yo siempre lo, pongo el ejemplo, cuando esa gente que digamos nivel medio salta a élite, se queda en nivel medio, ¿vale? Exacto. Y se demuestra, y se demuestra. Es decir, tenemos aquí a José Antonio Alcaraz, que para mí es el mejor que hay ahora, porque a nivel de ciclismo y de carrera va muy fuerte, pero luego pasa en élite y ya es un nivel muy medio, es decir, no se puede escapar en la bici como se puede escapar aquí, la carrera a pie es muy normal porque tiene mucha gente parecida, y entonces todo se equipara. Y en triatlón pasa igual. Cuando tú competías, que disputabas carreras con Sebas, con Villa, luego venía élite y os costaba mucho hacer 15 primero porque, claro, la natación es un punto muy importante, la bicicleta todos tienen un nivel muy parecido, ya no es tanto escapar, te escapan, te vuelven a coger y a pie, vamos, a pie el 3.30 es correr lento en élite. Es que es lo que sucede. Entonces tenemos ahora mismo en Murcia, porque lo estamos viendo en todas las carreras de Duatlón y bueno, es que se está demostrando, hay mucha gente, muchísima gente, en Caravaca lo vimos el otro día y en Yecla igual, en Yecla yo corría, corrimos a 3.25 mi grupo, que a ver, yo a lo mejor no iba muy forzado a 3.25, habría gente que a 3.25 iría más forzada, segurísimo, segurísimo, claro, pero joder, se metieron 20 personas a ese ritmo, a 3.25, a ver si me entiendes, que es un ritmo bastante bueno. Bueno, sí que se podía haber ido un poquitín más fuerte, pero joder, el ritmo ese de 3.25, 3.30 es un ritmo muy bueno, que a lo mejor hace unos años no había tanta gente ahí, había los que se iban por delante y luego a lo mejor un nivel más bajo, pienso yo. Claro. Y bueno. Hay mucha más diferencia. Claro, y que luego toda esa gente que corre a 3.25, entre 3.20 y 3.30 te corre mucha gente, 3.35 incluso, se juntan en un grupo de bici y ahí están. Entonces luego a pie al final es que cualquiera de esos, si tienes día, puedes ganarle a otro que corre un poquitín más, porque a mí me ha pasado, me ha pasado que gente que a lo mejor en el primer 5.000 le he metido 45-50 segundos, ha llegado en el último sector y me ha pasado, pero por encima, ¿sabes? Y yo no puedo seguirlo, ¿sabes lo que te digo? Entonces son gente con bastante nivel, la verdad que mola porque, joder, que lo vimos, lo estamos viendo cada carrera, gente que en unas carreras hace podio y luego se va a la carrera siguiente y hace el 15, ¿sabes? Y la verdad que está bien, ¿sabes? A mí la situación esta me gusta. Yo el nivel ese medio también lo acato a que muchos de esos deportistas han mejorado porque han elegido tener entrenador. Anteriormente mucha gente iba mucho por libre, que me parecía muy bien, entrenaba a sus horas y lo que más, y le dedicaba a su tiempo, pero hoy en día, que yo creo que en Murcia hay un nivel de entrenador bastante importante y muy alto, en gran mayoría de esas personas se ponen las manos de un entrenador, entonces, al fin y al cabo, tienes que mejorar por narices. Uno mejorará más, otro menos, pero es verdad, si tú te fijas, los 20 primeros de la región, 25 que hay en Duatlón, todos tienen algún entrenador, o este le entrena a este, este tiene un buen pico y eso también da mucho gusto, ¿no? Sí, eso se nota, yo lo hemos puesto aquí en los motivos, porque nosotros hemos elegido aquí una serie de motivos por los que creemos que esta situación se está dando y una de esas es ello, TCS, eso que tú dices, tomarse más en serio el entrenamiento, tener un mayor acceso a entrenadores, o si no, pues, a información acerca de cómo entrenar, aunque sea autoentrene, ya hay mucha más información, Internet, Internet ha democratizado la información y hay más acceso a información de calidad y la gente se puede, entre comillas, autoentrenar con mayor conocimiento de causa. Y luego también, otra cosa, yo me he dado cuenta, por ejemplo, estoy viendo en los dualetas de Yecla, tenemos, yo el otro día fui en Caravaca y en otras carreras he ido con, pues por ejemplo, con Héctor Pujante, he ido con otro chaval, no sé cómo se llama, Salva, creo que se llama, sí, Salva Palau me parece que se llama, un chaval muy delgado de Yecla, que son críos que han pasado de cadete el año pasado, bueno, Héctor un poco más ya de junior de segundo, me parece, pero son críos realmente que están ya corriendo súper rápido y esta situación de estos dos la vamos a ver, pues enseguida, pues con los cadetes nuestros, los cadetes míos que enseguida van a ser junior y que tienen un nivel muy alto pie y esos críos van a estar ahí corriendo y conforme vayan avanzando los años van a estar, pero a nivel de los primeros, entonces claro, esto es un deporte que es muy joven, hace unos años era muy joven, venía gente rebotada de otros deportes, de atletismo, gente que corre mucho, del ciclismo, gente que en bici iba muy fuerte y poco a poco hay gente que está saliendo dualetas puros o triatletas puros y conforme vayan pasando los años, el nivel medio este va a ser mucho más alto y se va a ver, vamos, estoy seguro que va a seguir subiendo, segurísimo. Claro que sí, claro que sí, que la base hace eso, que al fin y al cabo, acá me salen dos chavales que hagan esto de deporte mucho más bonito y que sea mucho más competitivo y a nosotros nos limpien la capaza solo con mirarnos, entonces pues, es lo que hay, me parece muy bien. No, está genial, y luego aparte también pienso yo que gente que está muchos años, yo en mi caso, por ejemplo, lo veo, lo noto, que yo ahora mismo a lo mejor tengo un nivel parecido al de hace unos años, entrenando, te lo puedo asegurar, la mitad, te lo juro, entrenando la mitad, tengo un nivel un poquito mejor más bajo, pero muy parecido, entonces claro, cuanto más años lleven esto, pues más fácil es mantenerse, luego llega una edad que ya es difícil, ya hay que empezar a meter más si quieres mantenerte y ya la decadencia de, pues ya pasamos con los 40 años y tal, aunque bueno, yo estoy viendo por ejemplo a Carrico, Carrico, mi compañero aquí de la escuela, que cada día está más joven y cada día anda más. Claro, pero también es eso, porque como dices, te conoces más, te cuidas más, eres más adulto a nivel deportivo y eso también se paga y luego a la hora de competir, creo que lo has puesto por ahí, el nivel de experiencia es un grado, es conocerse las carreras, yo tengo un punto que siempre digo, que hay que leer carreras y ver el nivel que tiene, si hoy como dices, tú estoy en un nivel un pelín por debajo, pero me encuentro bien, yo puedo leer la carrera y decir, a ver, ¿qué me conviene? En este 5K, ¿qué me conviene? Salir a full y que luego me cojan, o salir a rebufo y luego coger yo porque no estoy tan bien, o porque la bici voy muy bien y sé que si salgo de menos a más, no que sé, leer carreras, no salir a lo loco, mucha gente compite en dualones y superiorones como si fuese una carrera popular y entonces se equivocan, ¿vale? Hacer un 5K a muerte, hacer 3.20, 3.19, sabiendo que tu ritmo a lo mejor en 3.28 la bicicleta la vas a pasar peor que si lo corres a 3.18, pues entonces es preferible correr un poco más lento para que la bicicleta no te sea, no te dé hachazo luego bajarte a correr, ¿vale? Por su acumulación de fatiga, entonces eso yo siempre lo digo, hay que saber leer competiciones, igual que en triatlón, a mí me pasa mucho, yo depende del nivel que tenga, digo, bueno, pues hoy salgo a piel de este, hoy salgo, me abro y tiro yo solo porque estoy fuerte, o simplemente voy de menos a más y cuando llega la transición los cojo, depende del día, depende del día, pues hay que leer, y eso te hace la experiencia, yo creo que es muy importante. Vale, pues un poco hay que dar nuestra opinión al respecto de este tema y bueno, hay que dar los comentarios también abiertos en Facebook, en iVox, para que la gente vaya diciendo su opinión si le interesa o si quiere establecer algún tipo de debate. Muy bien, ahí lo tenéis y ya sabéis que nosotros estamos abiertos a todo, ¿vale? Muy bien, tema segundo. Y bueno, el tema segundo es de un chico que se llama Alberto, espérate, lo tengo que... López Rubio, Alberto López Rubio. López Rubio, que nos habla de que si podemos hablar de la planificación de nuestras escuelas, acerca de si hacemos periodos de realización tradicional, oralizada, ATR, etcétera, etcétera. Y bueno, tú y yo hemos hecho aquí un pequeño desglose de cómo trabajamos a nivel de escuela, tú de triatlón y yo de natación, así que si quieres empiezo a hablar un poquito y luego voy metiendo yo púas mías y demás. Vale, venga, pues mira, nosotros aquí en la Escuela Deportiva Municipal tenemos, de triatlón, tenemos grupos desde Prebenjamín hasta Cadetes, ¿vale? Y algún junior también que tenemos entrenando, pero bueno, nos vamos a enfocar de Prebenjamín a Cadetes. Para los grupos Prebenjamín, Benjamín y hasta Levín, ahí no hay planificación ninguna porque, a ver, no tiene sentido, bajo mi punto de vista no tiene sentido. Nosotros con los críos buscamos que se diviertan, que vayan viniendo, que aprendan el deporte, que aprendan las transiciones, muchos juegos, que estén enganchados a esto, que cuando se vayan nuestros objetivos y cuando se vayan que le digan a los padres que están deseando volver y, en definitiva, que vengan cada vez más niños a practicar deporte y poco más. Bueno, no tenemos mayor objetivo en esas edades. A partir de infantil y cadete, pues ya empezamos a plantear un entrenamiento un poquitín más serio. Nosotros tenemos establecidos tres niveles, que deben de ser cuatro, pero bueno, en fin, al final esto, pues, como también estamos un poco condicionados por la hora del ayuntamiento y demás, tenemos tres niveles y tenemos un nivel de infantil y cadete que estamos hablando de edades de infantil va de, no quiero equivocarme, 13 años, de los 13 años, 13-14, ¿no? Y cadete en Trialón son tres años, son 15-16-17, ¿vale? Sí. Pues, en esas edades tenemos tres niveles, ¿vale? Por nivel, no por edad. Tenemos un nivel bajo, muy bajito, que es para la gente que está comenzando, que lleva un planteamiento muy parecido al grupo Alevín, muy lúdico, también fallan mucho los estudios, en definitiva. Igualmente, igualmente, ahí tenemos chicas desde 15 años hasta, y luego chicos o niños, mejor dicho, de 13 años que están empezando. Entonces, al final ese grupo, pues, es un poco grupo de iniciación y con los objetivos muy parecidos al grupo Alevín. Sí. Luego tenemos un grupillo más intermedio, que lo que hacemos es adaptarle la planificación del grupo de mayor nivel, eso adaptamos al nivel que tienen ellos. Y luego, el grupo de, lo he llamado alto nivel, de más alto nivel que tenemos, de cadetes, que no son tampoco de alto nivel, pero bueno, los que más nivel tienen, que son infantiles y cadetes prácticamente todos, cadetes todos, infantiles en un poquito, que yo lo que hago es una planificación de tipo tradicional con ellos, no hago historias de planificación inversa, ni ATR, bueno, ATR más adelante sí que quiero hacer algo en ellos ahora para la temporada de triatlón, pero tradicional o básico, básicamente, ¿vale? Bueno, si quieres, habla tú algo, porque si no, no quiero que sea un monólogo. Vale, ahora, bueno, ya sabéis que yo llevo un club de natación y es muy importante de regrosar, que no es lo mismo entrenar para natación que para triatlón, ¿vale? Natación solo nada y en triatlón tienes que mezclar tres deportes o dos y el duatlón, entonces, mis chavales, pues solo nada, los cinco días que van a entrenar, los cinco días nada, entonces, pues claro, es muy, muy, muy diferente. Yo tengo cuatro grupos, ¿vale? Digamos, tengo el grupo de los pequeños y del nivel más bajo, que como se va, voy día a día, intento meterle uno o dos días de velocidad, todos los días se hacen mucha técnica, tanto de crawl como de más estilos, les enseñamos a pirar bien, a salir a bien, todos los casos muy importantes de cara a desarrollar al nadador, ¿vale? El futuro que es el nadador, poco a poco sea, cada vez, que tú cada vez lo veas tú, que le cuesta menos acabar las sesiones, ¿vale? Eso es lo más importante, porque cuando entra un chaval, le metes una sesión de 1.500, 2.000 o lo que tengas planificado y al principio lo acabas muy rojo y conforme va acabándolo, ya le ves que cuando llega la recuperación y las hace bien, no tenemos que esperarle, ese es el desarrollo que buscamos, ya vemos que el chaval se ha integrado, ¿vale? Lo voy adaptando. Claro, poco a poco. Luego tengo otros tres grupos, ¿vale? El segundo grupo que entra a la misma hora que los pequeños, hago un trabajo tradicional, porque es un grupo nivel bajo, digamos, de natación baja, hablando de natación que no son gente que va a campeonatos de España y demás, y son alevines la gran mayoría. Entonces, en alevines yo siempre trabajo tradicional, porque es lo más sencillo y es lo que siempre al final te va a dar resultado, ¿no? Llevarlo todo muy controlado y al final hacer un periodo específico puesta a punto, que es trabajar en los ritmos más cercanos a lo que queremos buscar en la competición. Más específico de competición. Correcto. Y luego tengo un nivel, digamos, que son los que van al campeonato de España, que son chavales que entrenan mucho, ¿vale? No mucho de volumen, porque no soy de paja, pero sí mucho de entrenamiento, ¿vale? Entonces, si trabajo, este año le he metido una TR, a ver cómo nos va, porque siempre he trabajado en tradicional, y este año, el segundo periodo, dije, bueno, voy a meter una TR, a ver cómo nos va, si veo que los chavales responden bien, que cada vez que hagamos un periodo de realización, los tiempos suben y van a mejor, lo mantengo. Si no, lo cambio entero y lo vuelvo a meter tradicional. Y esos son los tres grupos, los cuatro grupos que tengo. El último cuarto grupo es Manu, que es un chico que va a comunidades de selección, y entonces hemos hecho una planificación más corta, tradicional, porque es Alevín, ¿vale? Pero claro, compite dentro de tres semanas. Entonces le hicimos una planificación muy corta tradicional para volver a coger un pico de forma y a ver si llegamos a comunidades bracista y hace 100 brazas, a ver si llegamos a comunidades metiendo 1,21, 1,20, 1,23 en el 100 brazas, que sería una marca personal muy buena también. Sí, de momento eso es lo que trabajo, y eso sí, trabajo de fuerza este año, dijimos que yo prefiero que en lugar que hagan 4.500, que hagan 3.800, pero que un trabajo de fuerza de que hagan 40 minutos, 35, 45 de fuerza constante. Yo siempre trabajo lunes y los jueves, lunes, jueves, fuerza, miércoles, comas, martes y viernes, trabajo postural. Y eso, si se nos va un poco de tiempo, yo prefiero quitar la paja de calma también y la paja de la vuelta a la calma, el grosso de entrenamiento, intentar guardarlo si trabajamos en algún ritmo y lo demás quitar. Es decir, 300 variados, no nos da tiempo, 100 variados y nos vamos. Claro, claro, es que al final a lo mejor nos centramos mucho en, bueno, yo antes sí que era así, como tú dices, de decir, es que hay 4.000 o hay 3.000, hay que terminarlo. No, no, si es que en ocasiones de los 3.000 metros hay 1.000 que son de baja, como tú llamas, mejor hacer en esos 1.000 metros, en esos 15 minutos, terminar bien la sesión de fuerza, hacerlo bien todo y que al final estás sembrando para el futuro, bajo mi punto de vista. Y más en nada, ahora es que al final si solo haces natación y natación y más natación, al final también la motivación puede irse poco a poco abajo, mientras que si están también en el gimnasio, pues tiene otro sitio más donde apoyarte, ¿no? Para el rendimiento, no suelen nadar. En la natación es muy tristeza o aburrida, vas a un bordeo y vuelves, entonces no es lo mismo que en bicicleta que puedes ver cosas o corriendo, pero en natación, primero tiene que haber un grupo muy unido de que todos quieran nadar, ¿vale? Porque como hay alguno que no quiera, ese grupo se rompe, ¿vale? O por lo menos se sale del grupo, eso tengo claro. Y luego, como dices tú, si ellos saben que van a hacer fuerza, y aparte a los críos les gusta, a los críos les gusta verse fuerte, eso tengo claro. Y se mira en el espejo y dice, oye, mi mamá me encuentro yo, aquí me sale un pectoral y hago así, tengo bíceps, todas esas cosas, pues a los críos les gusta un mogollón. Entonces, si podemos trabajar bien la fuerza, porque luego, como dices tú, la fuerza es para toda tu vida vas a tener fuerza. Entonces, cuando tengas 30 años y has desarrollado bien la fuerza, lo vas a notar. Y que aprenden también a entrenar fuerza. A entrenar, correcto. Vale, bueno, pues ya metiéndonos un poquito más en harina, en cuanto a la planificación tradicional que yo sigo, pues nosotros tenemos el objetivo, voy a hablar siempre para el grupo de mayor nivel, ¿vale? Luego ya los demás vienen adaptados. Entonces, con los críos de mayor nivel, que son cadetes de segundo, algún cadete de tercero y algún cadete de primero, aunque cadete de primero solo tengo con nivel para estar en campeonato de España Jesús Montoya. Yo sigo una planificación tradicional, hemos empezado, empezamos a trabajar en el inicio de temporada fuerza en gimnasio, más que en gimnasio, en una sala que tenemos aquí en Centro Deportivo Caravaca, tenemos una sala de entrenamiento funcional, de estas de, en fin, mal llamado crossfit, ¿sabes? Con mucho material para hacer entrenamiento funcional, entrenamiento con, con pesos libres y ahí hemos trabajado durante todo el invierno un par de días semanales. Luego hemos salido bastantes días a andar, fines de semana, incluso entre semana en la hora de escuela. Empezamos en el inicio de temporada con natación, poquico volumen, mucha técnica como tú dices, como igual que, igual que haces tú. Y sobre todo este año he introducido el snorkel, ¿vale? Que antes no lo teníamos y este año han trabajado bastante con el snorkel y siguen haciéndolo. Y bueno, en bici muy poquita, porque en invierno también sabes tú que para la bici se hace bonito de noche, es frío, entonces bueno, pues al menos un día de semana tocábamos bici y correr también bastante, bastante poquillo, poco volumen, algún toquecico de velocidad, pero sobre todo el inicio de temporada fue muy light, muy light. Eso fue a lo mejor durante un par de meses, porque claro, nosotros empezamos a entrenar en septiembre con la escuela, entonces claro, tampoco podemos empezar ya a meter caña, hay que llevar un poco el cuerpo engañado e ir metiendo poquico a poco contenido y no... No, y aparte, aparte que los críos cuando les gusta es muy difícil frenarles, ¿vale? Claro, uf, es imposible. Yo, por ejemplo, el año pasado cuando dio el salto de calidad dos chavales, tres chavales míos, claro, yo trabajaba, trabajo con un volumen, pues yo creo que acorde a ellos, ¿no? Sobre todo samanal, es siempre adaptado al tiempo que tengo de la piscina y a lo que venía, porque yo siempre digo de dónde venía, dónde estamos y dónde queremos llegar, entonces si tú nunca habías trabajado, por ejemplo de mis chavales, nunca habías trabajado más de 3.500 metros, yo no te puedo poner 4.500 en una sesión, porque es que te reviento vivo, entonces, cuando empezamos a trabajar ya ritmos altos, tolerancia, tal, los críos empezaron a pegar saltos de calidad y claro, ellos mismos me demandaban a mí más volumen y yo les decía, digo, vamos a ver, si las cosas están hechas bien y tú has pasado de unos 18 en mariposas a hacer 59 en 100 mariposas, eso quiere decir que las cosas están siendo bien, ¿por qué? Claro, vamos a seguir, si es que más no es mejor, si es que está claro. Porque los críos con crecer mejoran, entonces, si tú coges ese crecimiento y lo aúna con un entrenamiento muy parejo, el crecimiento siempre es exponencial hacia arriba, pero si tú ese crecimiento lo dejas aquí y entrenas por encima, el entrenamiento, la mejora no es exponencial, es decir, es como que se choca, mejora porque crecen, pero se estancan, es decir, digamos que si ponemos una vertiente, el volumen por encima del crecimiento, el crecimiento toca con la vertiente de volumen y ahí se estanca y no crece, no mejora aún más, entonces hay que frenarles, es decir, y sobre todo, a ti te pasará cuando a lo mejor haces alguna serie tienes que decir, es preferible quitar dos series porque se van a pasar a que me hagan las ocho series. Sí, sí, yo en ocasiones les reduzco un poco incluso la recuperación porque si no, es que salen a bloque, entonces les reduce un poco la recuperación, la primera a lo mejor se pasan, pero como la segunda ya tiene una recuperación muy corta, ya van más asfixiados, entonces ya levantan el pie y ya se meten en el ritmo, pero es que si no es imposible. Claro, claro, yo hago el ritmo. Luego ya en el periodo general, como hemos dicho que trabajo en tradicionales, los periodos generales, los mesociclos básicos generales, pues ya vamos metiendo, en invierno me gusta meter un par de mesociclos de magnatación para coger algo de volumen, ¿vale? En el agua y tocamos sobre todo zonas muy aeróbicas, aeróbico regenerativo, A1, Z1, Z2, en fin, no sé, depende de la nomenclatura de cada uno, pues zonas muy aeróbicas y bastantes toques de velocidad. Eso en el agua, en la bici seguimos manteniendo poca cosa y a pie también algún toquecico de ritmos así rápidos, pero en serio tenemos más de un minuto con mucha recuperación en este caso para poder correr bien y con buena técnica. Y luego poco a poco, conforme ya nos vamos acercando a final de año, sí que vamos ya especificando un poquitín más el trabajo de bici y de correr, pero siempre con mucha cautela. El agua empezamos a mantenerla bastante porque la verdad que soy partidario de trabajar, aunque sé yo que en ocasiones hay gente que piensa otra cosa, pero yo soy partidario de trabajar con los críos muy a corto plazo. Y me explico, cuando tengamos triatlones vamos a trabajar más el agua y cuando tenemos dualones vamos a trabajar un poquitín más a pie, porque si no al final los zagales se pierden en el camino y no se motivan y lo estoy viendo cada día. Siempre pensando en el futuro, pero también en que vengan a cada entrenamiento muy motivados y hasta el momento a mí me está dando un buen resultado, ¿sabes? Están los críos súper motivados y con ganas de entrenar porque claro, ven que están entrenando cosas que van a poner en escena, por así decirlo, en poco tiempo. Entonces, el planteamiento es ese, al principio de año meter una buena base de agua, tampoco excesiva, y ahora una vez que terminan los dualones pues empezaremos de nuevo otra vez a meter más calidad en el agua, porque ahora mismo lo que hacemos es mantener, es que es imposible ahora mismo con todas las competiciones, semana tras semana tienen competición y no quieren perderse ni una y van locos perdidos. Y claro, yo tampoco quiero, a ver, no quiero decirle, mira, esta no vaya y esta tampoco, por pensando en el rendimiento de cara a mi medio, digo, si es que también me da un poco igual, digo, mira, si tú quieres ir, pues disfruta, va a la competición y ya entre semanas haremos lo necesario para que recupere y no te abrase. Entonces es muy complicado en el agua meter ahora mismo nada, entonces metemos un día de mantenimiento que suele ser los miércoles y a seguir funcionando. Y la verdad que de a pie y en bici, a pie y a penas estamos haciendo trabajos de calidad, los zagales van muy rápido, pero porque empezamos a competir en diciembre y es que entre crosses, carreras populares en Navidad y dualones, se van poniendo solos a tono y no hace falta ni meterles calidad, ¿sabes? Correcto, claro, ahí tienes la calidad, así que al final, si los críos compiten todos los fines de semana, lo que tienes que hacer es, bueno, lo que pienso yo es hacer durante una semana, como dices tú, recuperar, trabajar, enseñar y luego el fin de semana, ¡zas! Claro, ahora... Y así, y van pegando saltos. Ahora con los que tengo que van a ir a Avilés, pues, a ver, tampoco me quiero... Sí, Lara, es un periodo. Sí, quiero ya estas cuatro, nos queda para Avilés un mes y me gustaría, a ver, he planificado un poquitín ya más coherente y descartar algunas competiciones porque es que tenemos ahí, pues, tenemos a Jesús Montoya y a Alberto Sánchez que están... van primero y segundo en todos los dualones y es que la toma de tiempo se metieron 2'42 y 2'45. Claro, y es que están, he visto, y están para estar ahí en... a ver, no estar súper delante, pero a ver, tampoco quiero venirme arriba, pero joder, es que la toma de tiempo el que mejor tiempo ha hecho, el mejor que hay que te ha hecho 2'42. Entonces, y esto es lo que le va bien en la bici. Entonces, pues, tampoco es plan de venirse arriba, pero bueno, los Zagales tienen posibilidades y tampoco quiero motivarlos mucho con el Campeonato de España, pero es una buena oportunidad de estar ahí y hacer una buena carrerica. Entonces, creo que tampoco hay que desaprovecharlo. Y el resto, pues nada, pues, a ir a disfrutar y ya está. Muy bien, pues yo, más o menos, en periodo tradicional, ¿vale?, en periodización tradicional con los alevines, el volumen de agua semanal suele estar entre 20-22, depende de la semana. También, yo no planifico durante la semana, pero durante el día o el mismo día recorto o sumo metros, es decir, y voy muy acorde al seco, o sea, es decir, al trabajo de fuerza. Si le he dado tiempo y yo tengo planificado que hagan 3.800, pues hacen 3.800. Sí, sí. ¿Qué no me ha dado tiempo? Pues hacen 3.000 y son 5.500, y voy sumando y al final a lo mejor hacen 19.000, en lugar de 21 de tener planificado. Pero a mí es que eso me da igual, porque son 2.000 metros de baja. Exacto, es que si fueran 2.000 metros de intenso, pues... De calidad, claro, pues entonces ya cambia el torno, pero yo intento que el grosso importante que yo quiero que trabajen, que son los ejercicios de técnica y ejercicios de velocidad o trabajo en zona, eso lo tienen que hacer, porque es que si no, no mejoramos. Luego, en los infantiles, como trabajan en ATR, han hecho 3 semanas, o 3 o 4 de acumulación, han hecho 2 de transformación y una de realización en el primer periodo. En esta semana están haciendo realización, ¿vale? Empiezan con realización y hacen menos volumen, como entenderéis, bajan de hacer los infantiles y nada más rápido, entonces, a lo mejor un alevín en una hora y cuarto, me puede hacer 4.000 metros, por ejemplo, el nivel de infantil puede llegar casi a 5, ¿vale? ¿Por qué? Porque el nado es mucho más rápido, porque es nada, a lo mejor uno nada a 1.6 y el otro nada a 1.16, entonces son 10 segundos cada 100 y le da tiempo de sobra. Entonces, ahora van a hacer realización, el trabajo de fuerza no lo hacemos acorde a la planificación mía, sino es más tradicional, es decir, porque si no, no volveríamos locos, ya que hay que desglosar este grupo, este tipo de fuerza, entonces ya es imposible. Trabajar en grupos es complicado. Claro, entonces hacen siempre el mismo trabajo de fuerza, solo que dentro del agua, pues, cambiamos de trabajo, es decir, dividimos grupos, tú aquí, tú aquí, el calentamiento suele ser muy parecido, porque lo hacen todos en la misma calle, y una vez que empieza el tema gordo, empezamos a cambiar, tú aquí, tú aquí, está aquí, pum, pum, y a partir de ahí empezamos a entrenar fuerte, ¿vale? Y nada, pues, principalmente los mayores busco que vayan al campeonato regional, que tienen casi todas marcas de campeonato regional, y luego dos o tres que van al campeonato de España, que tienen que, pues, tengo un mariposista que hizo noveno en campeonato de España de 200 mariposas, y entonces, este año intentamos meternos otras en final, que es lo más importante, ¿vale? Las finales, pues, es donde te juegan los cuartos. En las semifinales, pues, si no entras en la final, no tienes nada que hacer. Entonces, buscamos eso, llegar en julio a un pico de forma, que digas tú, vamos a intentar jugárnosla, por ejemplo, José Antonio, en Barcelona, entró en la final, como octavo mejor tiempo, ¿vale? Entran los nueve mejores, pues él entró el cuarto, el octavo, y él me preguntó, Edu, ¿cómo lo hacemos? Digo, mira, ya estás en la final, digo, da todo lo que puedas, porque si suena la flauta, a lo mejor, hostia, y pasó el 100 tercero, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que cuando iba tercero, dije yo, madre mía, que va a hacer podio, pero claro, luego el segundo 100, solo se oía trompetas en la calle, pero escúchame, hizo noveno, ahí el tío con un par de huevos, ¿sabes? Claro, claro, muy bien. Pues, bueno, nada, y ya voy terminando con el tema de la plana y de mi escuela, pues, pues nosotros, pues, tenemos el objetivo ahora de la temporada de Duarlón, pararemos un poquitín ahora, un par de semanas después de los Duarlones, y ya. Pues, arrancaremos con los triarlones que casi se solapan, es que aquí en Murcia se solapan prácticamente. Claro, no dejan periodo para poder asimilar una cosa. Pero bueno, nosotros, como el objetivo es luego bañoles, que en julio, sí que nos vamos a olvidar un poco de eso, y después de Avilés, del campeonato de España de Avilés de Duarlón, pararemos un poquitín, también son aquí fiestas en Calavaca, y también tienen que, también tienen que hacer otras cosas los críos. Y ya empezaremos a probar bañoles, ya para verano, vale. Intentaré seguir a lo mejor un planteamiento un poco más enfocado a la TR, aunque todavía no lo tengo planteado, no sé, como tengo que ver las competiciones bien y ver si cuadran y si no, pues seguiremos con tradicional como hasta ahora. Y como van progresando, que yo veo que van progresando y están motivados, no me preocupa, es que no me preocupa en absoluto el tema de la planificación, en ir muy fino con ellos, simplemente que vayan siguiendo, estando aquí entrenando, que vean ellos que vayan mejorando, que los vean que mejoran como deportistas, y hasta, y poco más, si es que tampoco hay mucho más misterio con los agales. Claro. Bueno, yo he puesto aquí también las zonas que trabajo para que la gente, por lo menos... Sí, comenta, comenta. Sobre todo en natación. Yo pongo el A1, bueno, A0 o suave regenerativo, vale. Es decir, suave, cien variado, yo lo marco siempre como trabajo de regenerativo. Luego establezco el umbral aeróbico, que es el de trabajo en A1, vale, que son pues tiradas largas, series de 500, 600, 800, depende de cómo quieras trabajarlo. Pues también hacer de 100, pero recuperando muy poquito. Luego trabajo en A2, que es un unbral anaeróbico, que digamos que es el ritmo del triatleta, del 750, del 1500. Luego trabajo en A3, que es en V2 Max, que es el trabajo ya pues de un 400, un 200, mejor un 400 libre, vale, ahí trabaja en V2 Max. Y luego desgloso, trabajo en tolerancia y el ritmo de competición. Antes hemos hablado, para un triatleta el ritmo de competición, pues sería para el 1500, ¿no? Hemos dicho, me has preguntado tú, pero ¿cuánto recuperas? Bueno, en natación, la diferencia en el A3 de la tolerancia y el ritmo de competición son las recuperaciones. Por ejemplo, en el A3 hay una recuperación incompleta, en la tolerancia hay una recuperación muy corta, ¿vale? Por ejemplo, yo marco muchas series de 6, 6 series de 50 recuperando 10 segundos. Claro, lo que busca es la fatiga, es fatigar, ¿no? Es trabajar con fatiga. Claro, fatigarlo y tolerar ese grado de ácido láctico, ¿vale? Sí, sí. Porque no recupera, entonces al fin y al cabo, acaba reventando como un cerdo, porque estas series son para reventar, ¿vale? Y muchas veces yo meto este tipo de series y luego meto series en volumen máximo de oxígeno, porque cuando tú saltas a un 400, ¿vale? El primer 100 o el primer 150 lo haces en tolerancia, pero llega un momento que esa tolerancia se te va arriba y empiezas a trabajar en V2+. Entonces, ese tipo de trabajo, hay mucho alterno en la natación y es muy importante. Cuando me has dicho, ¿por qué sales tan rápido? Sí, pero todo eso te lo he dicho antes de empezar a grabar, ¿sabes? Por la noche que la gente se pierda. Ah, vale, vale, vale. Ya es que se me va a caber. Claro, claro, que eso lo hemos hablado tú y yo, entonces. Ah, vale, vale. Más preguntante, ¿por qué en un 400 se sale tan rápido? Bueno, es que 400 dura 4 minutos 30. Claro, pero yo te lo preguntaba porque, bajo mi punto de vista, yo creo que es más interesante seguir un planteamiento más uniforme, de no salir tan rápido e intentar llegar al último 100 con... Sí, salir, salir, como se dice, en positivo, ¿no? Es decir, salir más reservor y luego, pero es muy complicado. Es complicado, ¿verdad? O sea, es como, tú piensas que es como hacer un 3.000 en pista o un 2.000 en pista o tus críos un 1.000 en pista. Cuando hicieron el 1.000, le vas a decir al crío, sal un reservor en el primer 500 y luego apriete. Bueno, cuando quieres apretar ya no coges a nadie porque te han sacado 100 metros. Entiendo que te... Y en la atracción igual. Si yo el primer, yo pase 1.13. Si yo paso... Pase 1.13, segundo, ¿eh? Segundo pegado al tercero y al cuarto. Si yo salgo reservor, me ha metido en un 100, 5 segundos. ¿Vale? El siguiente 100, yo por lo mejor puedo marcar el mismo parcial o acelerar un poco, pero es que él mantiene. Prueba. Y en los dos últimos... Prueba lo, prueba los 1.400 a salir en vez de 1.13 a 1.16, 1.15. A ver. Bueno, intentarlo, intentarlo. Pero es que el problema es que... Es muy difícil. ¿Cuándo lo tienes? ¿Cuándo lo tienes? Siguiente 4.100. No, tengo un 200 este sábado. Pero claro, 200 ya... Claro, 200 es diferente, claro. Es que molaría que tuvieran 400 y dijeras, bueno, te comprometieras aquí a hacerlo a otro ritmo. A ver qué tal. O sea, hacerlo y acabar a 1.13, que es casi imposible a mí. Pero intentarlo, ¿no? Bueno, voy a ver si lo puedo. Bueno, lo apunto para el año que viene, cuando tengo otro 400, que seguramente tengo por ahí. Y luego trabajo... Bueno, ritmo de competición, socorro operación completa. Por ejemplo, mis chavales ahora que están en realización, pues harán muchas series de ritmo de competición, o a lo mejor un 100 saltando desde arriba con toma de tiempo y una recuperación de 4 o 6 minutos. ¿Cómo lo hago yo? Pues para que el volumen, por lo menos sea acorde a lo que tengo pensado, en lugar de estar parado hablando, pues los meto que haga el 300 variado. Claro. Venga, o 200 variado. Aparte para que no den por saco, porque si no están ahí follándome la oreja los 6 minutos todo el rato hablando y hacen el retrasado. Entonces los meto a nadar y por lo menos hacen el retrasado dentro del agua y a mí no me ponen los nervios. Luego trabajo tipos de velocidad, pues trabajo velocidades sub-máximas, máximas de aceleración y de reacción. Claro, para los velocistas la velocidad de reacción en actuación tiene ese... Es importantísimo. Sobre todo cuando pita el árbitro, eso es... Es que hay gente que cuando pita todavía no ha salido. Y dices tú, madre mía, socio, si no le has saltado todavía, pues ya has perdido la serie. Claro. Y ya está, poco a poco eso es más o menos lo que trabajo. Y luego siempre parciales por 100. A los chavales, al principio de cada periodo, les hago un test de 200 y les saco el ritmo en A3. Y más o menos ahí hilamos el A2, el A3, el A1 y les voy diciendo, no vas al ritmo, te faltan dos segundos, tal. O sea que para que ellos más o menos se sepan... Claro, que vayan asociando su intensidad con una percepción de esfuerzo, ¿no? Claro, que vayan sabiendo. Correcto, muy importante. Y bueno, los principios que yo tengo es que me hay que mejorar paso a paso, que son críos pequeños y que no hay que volverse locos. Y el que se vuelve loco, el crío lo quema. Y si lo quieres quemar, pues haz lo que quieras. Pero si lo quema, yo creo que no se vuelve a tirar al agua nunca más. Y en triatlón pasa lo mismo, venderá la bicicleta en cuanto sea mayor de edad. Tienen que aprender, como he dicho, a entrenar, a descansar, a comer. Si eso es muy pesado. Si soy pesado a los trialetas que llevo, pues imagínate a los críos. Es una batalla casi perdida. Ya, pero bueno, se dan como un muro contra mí. O sea, a mí cuando me dicen que no han desayunado, cuando se van a competir y no han desayunado, pues tienen la bronca. Mejor que no me lo digan, directamente. Luego, aprender a competir. Porque igual que tienes que aprender a entrenar, tienes que aprender a competir. Ser competitivo dentro de tu nivel. Y lo más importante, como han dicho tú, cuando vengan quieran entrenar. Y cuando vayan a competir, quieran competir. Muy bien. Pues yo tengo también puestos aquí unos detalles a tener en cuenta a la hora de planificar con los menores. Que básicamente son muy parecidos a lo que tú has puesto. Bueno, quería destacar lo que he dicho anteriormente. Un planteamiento más cortoplacista. Pero también lo llevo también con los deportistas absolutos. No entrenar a lo mejor tanto en invierno a la natación, cuando están muy lejos los triatlones. Porque luego cuesta mucho nadar en invierno. Y luego el rendimiento también baja. Entonces luego tienes que estar otra vez manteniéndolo. O incluso subiéndolo cuando llegas la época de competir en el agua. Entonces llevo un planteamiento más cortoplacista con los críos. Pero me gusta mucho que aprendan a entrenar fuerza. Que sepan hacer sentadillas. Que sepan hacer un press banca. Que sepan hacer una zancada. Y luego también otra cosa. Que ellos sepan hacerse sus propios entrenamientos. Yo tengo críos que a lo mejor tienen exámenes. Y van a nadar antes. Y no han cogido entreno. Y se montan un entreno ellos solos. Y luego me dicen lo que han hecho. Y digo, joder, si es que ya tienen cierto... Lo hacen con cierta lógica. ¿Sabes lo que te digo? Que no lo hacen al tuntún. No se meten a hacer dos mil seguidos. Sino que lo hacen con cierta lógica. Y luego otra cosa que quiero inculcarles mucho. Y que lo intento día a día. Es que aprendan a ser deportistas. Pero desde que se levantan hasta que se acuestan. Y que lo compaginen con los estudios sobre todo. Y luego con las salidas con los amigos. Las salidas sociales. Que tienen que hacerlo todo. Tienen que salir. Pero que se tienen que ir un sábado de fiesta. Y emborracharse hablando mal y pronto. Porque al final lo hacen. Le digas tú lo que digas. Pero que luego al día siguiente queden con sus amigos. Y se vayan a pasear un rato. A correr, a quemar lo de la noche anterior. O que vayan al día siguiente a entrenar con sus colegas otra vez. De forma normal. Y que no... En fin. Que lo sepan compaginar todo. Y saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Y al final un poco por hacerlo eso. Deportistas y personas. Que al final es que... Si nos centramos solo en el deporte. En el deporte. Machacarlos demasiado con el deporte. Al final son críos. Y psicológicamente no están preparados. Bueno, yo tengo aquí anotado lo de no quemar etapas. Y que a partir de 15, 16 años. Pues entonces podemos empezar a pensar en deportistas. A partir de los 16 años. Incluso más tarde. Se han empezado más tarde. A lo mejor un creo que ha empezado a entrenar con 10 años. O con 9 años. O con 8. A lo mejor con 15 años. O con 14. Lo ves tú preparado ya psicológicamente. Eso cada uno tiene su ritmo. Pero hay otros que con 17 dices tú. Joder. Si es que tú no estás preparado todavía para rendir. No estás preparado para llevar un entrenamiento. Entonces pues... Cada uno necesita una cosa. Claro. Yo estoy contigo. La verdad es que... Hombre, el tiempo pasa y van a tener toda la vida. Y lo bueno que tiene el deporte en general. Que es que hace que sean más ordenados en su vida cotidiana. Es decir. Si tú tienes entrenamiento. Por ejemplo. No sé. Tú creo que entrenas a las 4 y media. Mi crío entrenan a las 8. ¿Vale? A las 8. 7 menos 20. 7 menos 20. 8 menos 20. Si vienen a hacer seco. Ellos saben que si me fallan porque tienen exámenes. No va a pasar nada. ¿No? Porque yo lo entiendo. Pero yo tengo chavales que sacan 10 estudiando. Y vienen a todos los entrenamientos. Entonces yo siempre les digo. Digo. Si este chico. Si por ejemplo. Claro. Si se organiza. Y viene de lunes a viernes. Todos los lunes. Y de lunes a viernes. Todos los días. Es porque si tú te organizas bien. Es decir. Cuando llegues de la escuela o del instituto. Comes. Te puedes echar un rato. Claro. De media horita. 40 minutos. Y te pones a estudiar en ese momento. Seguro que a las 8. Menos cuarto. Puedes coger tu macuto. Porque vives en un pueblo que es Alcantarilla. Y puedes venir casi andando. Y puedes venir a entrenar. Es más. Me retraso 5 minutos. Un whatsapp. No pasa nada. Retrasa. Me lo dices. No hay ningún problema. Pero si te has puesto a estudiar a las 6. Jefe. Seguro que a las 8. No te da tiempo a estudiar. Claro. Es que así. Aparte. A mí cuando me dices. No. Es que tengo que estudiar. Sebas. Tú y yo hemos estudiado. Y a partir de las 8. No estudia ni. Dios. Si te has puesto a estudiar a las 4. Porque más de 4 horas seguidas. La atención la pierdes. O sea. Es decir. Si puedo descansar. Pues nada. Pues te vienes a entrenar. Y luego a las 10. Te pones y repasas. Y no pasa nada. Si yo lo entiendo. Pero. Le viene muy bien para ordenarse. Porque. El orden. Que lleva en un entrenamiento. Y venía a entrenar. Y su orden. Es primordial. Para el resto de su día a día. Claro. Y que luego son. A lo mejor. Las épocas de exámenes. Son momentos puntuales. Es estudiar todo el año. Y. Luego hay momentos puntuales. Que a lo mejor decir. Si tengo muchos exámenes. Pues tengo que estudiar más. Pero bueno. En fin. Eso ya que cada uno se lo dice como quiera. Tampoco. Tampoco el objetivo de este podcast. Es organizar la vida a los críos. A los críos. Bueno tío. Pues. Bueno. Ya está. Yo creo que hemos hablado de todo un poquillo. Si alguien quiere que profundizamos. Ah. Profundicemos un poquito más. En algún periodo. O lo que sea. Pues que lo diga. Podemos poner si quieres. Alguna sesión de natación mía. Tanto de. De tradicional. Específico. Puesta a punto. O de acumulación. Me da igual. Venga. Vamos. Lo puedo poner. Y. Tú pones a mí en algo. Si quieres. Lo dejamos. Lo dejamos en la web. ¿Vale? En la web. En tiranuitadrogas.com. Barra episodio 25. Que este es el episodio 25. Y ahí tenéis un par de ejemplos. Por si queréis echarle un vistacillo. Y friquear un rato. Vale. Y veis como hago yo. Los entrenamientos. En un cuadrante. Que está bastante chulo. Que me lo ocurre bastante. Venga. Bueno. Aunque luego lo hago a toda mano. Pero bueno. Está chulo ahí. Vale. Pues. Bueno. Nada. Nos vamos a despedir ¿no? Sí. Pues despide estas cosillas. Chao. Venga. Pues ya está. Bueno. Nos despedimos. Y ya sabéis como siempre. Recordaros que no dejéis de pasar por trialonyutadrogas.com. Ahí podéis encontrar la forma de contactar con nosotros. Podéis suscribiros al programa en iTunes. En iVoox. Y también en Spreaker. Y cualquier valoración o reseña que dejéis. O cualquier comentario. Si lo habéis recibido. Nos escuchamos el próximo miércoles. Con el episodio 26. Un abrazo de Caravaca. Y hasta entonces. Venga otro desde Murcia. Hasta luego.